Es el partido, continuación, la vuelta, pick central, impecable, ataque a Diego, 6, 5, 4, 3 segundos, pildosa, al aro, yes, largo, me parece que estaba arriba todavía. Gervaudo, 3 contra 2, Chusito, delicadísimo, ataca a Kilmesa, 2 arriba del equipo de Ramela, cambia de dirección, muy, 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 muy rico. Walter Buxley con el aro entre ceja y ceja, y entonces, Mikulas, linda finta de tiro, la puso en el piso, casi la pierde, pivotea, gancho, divino, anota, oh, ya te va. Y ahora corremos para allá, Torres, Bruno, ¡uh, qué volcadón de lo grito! Siempre Bruno, incómodo, roba Enzo y a correr, buen pase y chao. ¡Baxley! Picado para Mikulas, 1 con 1 sin ayudas, Gabriel, buena apertura, y a casa, yes, a casa, Tito. Siempre Gabo, 1 con 1, improvisa, 3, 2, Mikulas, improvisa, 4. Eje de cancha y big central para Waisley, Paxley, 1 con 1, rompe línea, Walter Lendoly, Tito, 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 Tito. 4, Gabriel, 1 con 1, apertura mala, Gervaudo, ¡uh, pisando line! El segundo tiempo de Mikulas, Lavaquet, Gervaudo, Gervaudo, buen pase, lo grito, señores. ¡Suscríbete al canal!